Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Música Música Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Música Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quienes el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, aún muy tarde tendrá su castigo Por intruso Música 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 Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Música Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Música O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Música Música A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y ni buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, que malo No tiene caso Que lindo Se agotarías perrena Que lindo Sacaría su herde A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Mami, que es el gallín de la vez Hoy he venido a decirte todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero, que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar ramas de arbolito Cuando sé que voy a ser, si no te quiero perder No me encuentras como ser, quiero que sin ti no ven No me encuentras como ser, quiero que sin ti no ven A ti yo te llevaré a un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia y moja tu piel de bendición Quiero que el sol que no alumbre ilumine todo nuestro amor Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Y me encuentras como ser, quiero que sin ti no ven A ti yo te entrego todo, todo lo que guardo aquí en mi ser Es que yo te quiero tanto, que sin ti no sé que voy a ser Por favor déjame entrar, en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar, ramas de arbolito Yo no sé que voy a hacer, si no te quiero perder No me importa como sea, quiero que sea mi mujer No me importa como sea, quiero que sea mi mujer Al mundo vivo cantando, con mucha alegría corazón Y te seguiré esperando, porque sé que tú eres para mí Porque tú eres un ser divino, te llevo en mi mente Y por ti es comprendido, el quererte siempre Yo no sé que voy a hacer, si no te quiero perder No me importa como sea, quiero que sea mi mujer No me importa como sea, quiero que sea mi mujer No me importa como sea, quiero que sea mi mujer Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetra En mis sentidos Y se metió tan adentro Tan adentro Que por eso salir no he podido Me coloqué Como si fuera alto de magia En un espacio colorido Imaginario Si cuando entra el deseo de mis ansios Y el robo Me he decidido de tus tibios labios Esta noche Descubrí las emociones Bajo tu hechizo y tus llamidos Excitantes Quedé asombrado por aquellas sensaciones De tanto amar que si te veo en cada frase Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí me rite la primicia Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores santos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ven, ven, endulzame otra vez Con sentimiento El machismo Alcunzal Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro Y se metió tan adentro Tan adentro Que por eso salir no he podido Me coloqué Como si fuera alto de magia En un espacio colorido Imaginario Si cuando entro el deseo De mis ansias Y el rojo me decido De tus tibios labios Esta noche Descubrí las emociones Bajo tu hechizo Y tus llamidos Excitantes Quedas alumbrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Que si te veo en cada frase Vamos a hacer en Guadela Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí medite la primicia Vamos a hacer en Guadela Una antología de caricia Repetición de los menores Del amor que endulza nuestras vidas Aun yo guardo mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo miel Y una piel que grita a ver Me endulza de otra vez Un dolor que supo miel Y una piel que grita a ver Me endulza de otra vez Esta canción nos hará Lo más profundo de mi alma Para todos ustedes Felicias Ay, ay, ay Que duerma allí Que duerma allí Que duerma allí Y esto va a echar tu mami Ay, sal Y ya mía Escúchame, soy tu padre Y ahora por tu bien No te quiero hablar Yo sé bien Que ese hombre Tú lo quieres Pero él no Te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo De un fundamento contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón No te pongas a llorar Tu padre no te aconseja por mal Lo que yo no quisiera Lo que yo no quisiera Que nunca a ti mi vida Que de ti nadie se vaya a burlar Y ya mía Sabes que es siempre anhelado Que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando Porque quiero que siempre vaya a estudiar Nunca confía en tus amigos Que a veces dañan tu vida Y después de ti se olvidan Después se rían de ti Si te ven por ahí Y tú pasando la vida infeliz Por eso es que mía Yo te aconsejo así Porque ya no quiero verte sufrir Mía mía No te lleve de ilusiones Que eso es solo una pluralidad Muchas veces se enamoran sin amor Y a mí solo para hacer maldad No te das cuenta muchacha Que poco viene a tu casa Mira que hay poca importancia Por Dios mi linda niña No te dejes llevar Por alguien que a tu amor va a engañar Mira sobre tu padre Te digo la verdad Llorando mala tengo que pasar Otra vez Pero bueno Esa Día mía, en el lugar de siempre, quisiera verte con tu mamá Es mejor que no ande en la calle, o tal vez, quizás tenga que rodar Siempre soy bueno contigo, no te hace falta de nada, no te maldigas la vida Lo que yo no quisiera, es que te vaya mal, porque antes y después van a hablar Y eso nunca mi Dios, te lo va a perdonar, llorando me la tengo que pasar Mira siempre tu padre, te digo la verdad, llorando me la tengo que pasar Tu consejo de mí, tú te debes llevar, y si tú no te llevas, te vas a castigar Tu consejo de mí, tú te debes llevar, y si tú no te llevas, te vas a castigar Tu consejo de mí, tú no te llevas, te vas a castigar Tu consejo de mí, tú no te llevas, te vas a castigar Curar el mal de amor que llevo dentro, la vida me sabe a limón y sal Intenté un modo, para no recordarte corazón Pero este amor es más fuerte que yo, es un fuego que quema mi interior Intento olvidarte, y no lo consigo No puedo apartarte de, de mi camino Intento borrarte, de mi destino Esto no es normal, lo que me pasa contigo Porque todo lo que hago, en cada palabra estás tú Eres mi oscuridad, eres mi luz La fuerza que me ayuda a respirar Sin ti me siento extraño Me ahogo y lloro en la soledad No sé si pueda soportar un día más En este infierno que conmigo acabará No sé dónde iría para Música Intento un modo, para no recordarte corazón Pero este amor es más fuerte que yo Es un fuego que quema mi interior Aparataje mío, si no me pongo bien Intento borrarte, intento borrarte Intento borrarte, de mi destino Esto no es normal, lo que me pasa contigo Porque todo lo que hago, en cada palabra estás tú Eres mi oscuridad Eres mi oscuridad, eres mi luz La fuerza que me ayuda a respirar Sin ti me siento extraño Me ahogo y lloro en la soledad No sé si pueda soportar un día más En este infierno que conmigo acabará No sé dónde iría para dar No sé si pueda soportar un día más Sin ti, me ahogo en el dolor Al marcharte tu adiós, me dejas sin amor Si vieras la casa, la soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone, me quiero morir Mi amor, tu adiós me deja el alma Querida perdida en la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno Siento pena Tristeza en mi corazón De saber que no está Y por más que la espere No regresará Mi amor, tu adiós me deja el alma Mi vida perdida en la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno No existe lugar bajo este cielo No existe lugar bajo este cielo Si vieras la casa, la soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone, me quiero morir Siento que mi alma Poquito a poco se acabará Por tu falta de amar Tus labios pesan Tu voz se escucha Mi amor, tu adiós me deja el alma Querida perdida en la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno Enseñame a olvidarte Enseñame a vivir sin ti Enseñame que el mundo gira Aunque tú no estés aquí Enseñame cómo hacer Que por más fácil que parezca yo De mi mente no puedo sacarte No es tan fácil Y te busco en el silencio de la noche Huele a ti cada espacio en esta habitación Me mata la necesidad de amarte Definitivamente yo no puedo Yo no puedo vivir sin ti Es imposible aunque no intente porque te amo Es dejado en el olvido y en el frío y en la soledad No sabes cuánto te estoy extrañando Yo no puedo vivir sin ti Quisiera odiarte y no sentirás lo que siento Mierdo las fuerzas y fracaso en el intento de olvidar tu amor Por eso ven y enséñame A olvidarte Mierdo las fuerzas y fracaso en la soledad Y te busco en el silencio de la noche Huele a ti cada espacio en esta habitación Me mata la necesidad de amarte Definitivamente yo no puedo No Yo no puedo vivir sin ti Es imposible aunque no intente porque te amo Me estoy ganando en el olvido y en el frío y en la soledad No sabes cuánto te estoy extrañando Yo no puedo vivir sin ti Quisiera odiarte y no sentirás lo que siento Mierdo las fuerzas y fracaso en el intento de olvidar tu amor Por eso ven y enséñame A olvidarte Ven y enséñame A olvidarte Mierdo las fuerzas y fracas y fracas y fracas y fracas y fracas Mierdo las fuerzas y fracas 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 y fr Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, la mejor de todas Sacarías Ferreira ¡Suscríbete al canal! Cuando te entregas, entre caricias y suspiros me desvelas Con tu belleza y tu pasión también me elevas, me siento en el cielo Te amo y me pierdo, en el rincón del espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos, marcando un tu quiero Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias Me fascina, con el idioma que me dices que me amas Una sonrisa, cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz Me enloqueces, cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal, me gusta tu entrega Las noches más bellas, siento contigo cuando me dejas Para ti, Sacrías Ferreira Te amo y me pierdo, en el rincón del espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos, marcando un tu quiero Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias Me fascina, con el idioma que me dices que me amas Una sonrisa o cualquier gesto que me hagas, me llenas de luz Me enloqueces, cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal, me gusta tu entrega Las noches más bellas, siento contigo cuando me dejas Sin respiración Con palabras sencillas Hoy quiero decirte, me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas, todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa Tus ojos, tu cara, esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me lleva hasta el cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es más perfecto Es más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Cuánto me gusta Con palabras sencillas Con palabras sencillas Hoy quiero decirte, me gustas de pies a cabeza Que es más claro que el agua que te necesito No me gustas, no me gustas, no me gustas Y es que tu belleza es incomparable Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma que tienes de hablarme Si me besas y me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es más perfecto Es más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Corurban.com Cuánto me gusta